Bien, estamos con Jonathan Higuera, ganador del derbi de cuadrangulares. Jonathan, ¿cómo te sientes de ganar esta competencia? Que, bueno, siempre es muy interesante, muy atractiva. ¿Cómo te sientes? No, pues muy bien, la verdad. Haber ganado esto... Me siento... No, pues... Hazte para acá, no te vas para acá. Me siento muy feliz, la verdad. Oye, Jonathan, no estuvo fácil, te quedaba un solo lanzamiento, estabas empatado con dos cuadrangulares. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando, bueno, sabías que te quedaba una oportunidad nada más para ganar este evento? No, pues tranquilito ahí, como dicen todos, si te vende, compra. ¿Y compraste? Sí, compré. Y gracias a Dios salió. Y pues muy feliz, la verdad, de que haya salido ese Juan Romo. Batazo muy... Me puse bien nervioso a la vez de batear el último torneo. Y pues no hay nada más que decir. Oye, ¿ya habías participado en otro derbi de cuadrangulares? No. O sea, iniciaste con el pie derecho. Sí. ¿A quién le dedicas esta victoria? A mi tía Mari, a mi mamá, a mi abuela y a mi papá. Pues ahí están las palabras de... ¿Y a mi abuelo? ¿Y a quién? A mi abuelo. Y a su abuela. Ahí están las palabras de Jonathan Higuera, el campeón en el derbi de cuadrangulares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.